¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un Battle Royale. Este Battle Royale es nuevo, ha salido el día 3, se llama Spielbrack. Es un Battle Royale de magos, es un Battle Royale en el que te pones un guante, un guantele, y depende del guantele tienes un poder u otro. Es free to play, se puede descargar en todas las consolas, en Nintendo Switch, en PC, tiene cross play, tiene cross save, y yo creo que ahora mismo es lo más completito que hay en cuanto a multiplataformas, plataformas entre ellas, poder jugar con amigos, etc, etc, etc. Os voy a enseñar varias cositas. Se pueden ir ganando y consiguiendo diferentes insignias, como un Battle Royale normal, en el que tú puedes ir personalizando un poco tu personaje. Vas consiguiendo también maestría en base a... maestría, no, joder, maestrías, en base a lo que tú juegues. Yo siempre he jugado por ahora con hielo, he echado dos partidas creo que han sido, o tres partidas, y he ganado dos de las tres. Aquí arriba, efectivamente. Parece que me voy a meter en modo historia, como capítulos. Y sí, lo que tiene es una tienda. Ahora mismo lo que yo le echo en falta es un pase de temporada que me incite a jugar un poquito más. Pero bueno, vamos a verlo. Os voy a dejarlo con una partidilla, con una win, y espero que os guste. Si os gusta, que le deis mucho amor, cariño y todas esas cosas para que pueda seguir trayendo más contenido de Spielberg con diferentes guías. Porque dependiendo de los guanteles que utilicemos, hay diferentes combos que pueden destruir o que pueden decantar una partida. Así que bueno, si os gusta, dadle a like, compartir, y así os traigo una pequeña guía de las diferentes habilidades que hay dentro del propio juego. Así que nada, espero que os guste. ¡Adiós! Vale, nos vamos del tirón. Irse para allá es una lotería. Pero bueno. Vamos a activar esto y a lootear del tirón. Voy a ver si looteo algo. Voy a ver el lobo. Ya no puedo. Vamos a lootear a hierro. Hay un hippie, lo veo. No sé si irá por él. No sé si irá por él. El notario ha tenido suerte de que ha encontrado... Va, tío, venga, va. Voy a ir con el de... Voy a ir con el de... Voy a ir con el de... El noto, tío. Hijo de puta. A ver, tío, si te aclaras. Ya es mío. Deja un poquito a los demás, ¿verdad? Que es un trabajo en equipo, ¿sabes? Uno reventado. Uno reventado. Easy clap. No quiero, tío. Voy a seguir con... Voy a seguir con este para ver dónde hay más. Lo buscamos. No va a nadie más, tío. ¿Por qué? ¿Por qué no va a nadie más? Bueno, vamos a lootear aquí abajo. Ahí hay algo. Que parece que han visto algo. Vale, no quiero... No quiero ahora mismo ser invisible. Esto porque no se abre, tío. Bueno, no hay nada. No hay nada, tío. No hay nada, bro. No hay gente, tío. Que hay muy poca gente, tío. Lo malo ahora mismo del juego es que hay muy poca gente. Eso no se dice... Restrepo, tío, bro. Eso se llama... Eso es spawn, tío. Y eso queda muy feo, bro. Para que lo sepa, tío. ¿Qué tal, Oscar, tío? Es gratis, tío. Y está para... Está para... Para PC, tío. Y va bastante bien, ¿eh? No pide muchos recursos, tío. Estamos saliendo de zona, tío. Da igual, tío. Es algo que no se dice, tío. Haya uno o haya veinte, bro. Vamos a poner. Vamos a poner. ¿Qué pasa, tío? ¿No te mueres, bro? Nada, se murió. ¡Se murió! Bueno, a partir de ahora creo que me voy a afiliar a... Ah, este tío no. Este tío estaba AFK, tío. Este tío estaba AFK totalmente. Este tío estaba AFK, tío. Voy a dar mi vida, a ver si... Voy a lutear por aquí, que no he luteado nada. Y ahora me voy a zona con los compañeros del tirón. Estoy luteando fatal en esta... En esta partida, tío. Estoy luteando fatal. A ver si mis compañeros vienen a ayudar. Sería lo más interesante. Mis compañeros pasan de mí, es lógico. ¿No? Este tío es como jugar solo, tío. Es absurdo, tío, jugar aquí, tío. Sin gente, bro. Nada, no pasa nada. No, 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 no borres. No hace falta que lo borres, bro. ¿Me rescatáis, tío? Que llevo avisando media hora de que hay un hippie que lo he dejado ahí medio reventado. Gracias. ¿Dónde está el nota ahora, tío? De arriba. Acabo de ver allí. Hay varios, ¿eh? No tengo ahora mismo nada más que vida, tío. Allí arriba hay cosas. Subirá de nivel, perfecto. Ya me han reventado. Necesito, tío. Necesito cosas, bro. Necesito cosas, que estoy muerto, tío. Vale, hay un guante épico ahí. Voy a ver si aquí va a jugar algo. Y me dejan mis compañeros lutear un poquito. No se le he reventado a uno. Literalmente a uno. Vale. 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 Voy a ponerme el escudo. Necesito más escudo, tío. Va, se muere ya. Está inmune. ¡Oh! He congelado yo solo. ¿Por qué? ¿Qué haces, loco animal? A esta gente van todos súper lutadísimos. Y el que va de primo partiendo la cabeza aquí soy yo. Pero ¿por qué se van separados, tío? No entiendo. ¿Dónde carajo van, bro? Hay que ir a la zona, tío. Para empezar. Que nos cogen la zona ya. ¿Qué es esa zona, tío? Necesito escuditos ya. A hierro. ¿Cuántos quedan? Quedan seis. Por lo tanto, ¿os es una escuela completa? No veo a nadie, tío. No veo a nadie, bro. Vale. Ha salido ahí una pompa. Me voy para allá. Porque yo sí necesito lutear. Necesito lutear esto. Hay quien te cerca, tío. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Hay que mirarse. Hay que mirarse ya. ¿Dónde está? Lo tengo por aquí, ¿no? Sí, sí. Tiene que morir, ¿eh? Esto tiene que morir como sea. Y arriba. Hay que ir arriba también. No lo veo, tío. ¿Dónde carajo está, bro? ¿Dónde está, bro? ¿Dónde está, bro? ¿Dónde está, bro? ¿Dónde, coño, está en nota, tío? No, tío. Me lo tengo congelado yo solo. Me ha congelado él, pero... Nos está reventando él, nota, ¿eh? Vale, uno he tocado. No puede ser, ¿eh, tío? Está siendo un final de partida de cojones, ¿eh? No tengo escudos, tío. Necesito... Vale, me voy a entrar... Voy a entrar en zona. Y voy a subir a ver si desde arriba puedo hacer pupa. Se tiene que morir, no se muere. Solo queda uno. Solo queda uno. Está arriba. Sube, no, co, no bajes. Está muerto ya. Gigi. Gigi. E-há. 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 Gracias por ver el video.